Tan grande vuestro Cristo en el Calvario Así que es por su amor, por su gracia Estamos en esta tarde A su nombre hermano ¡Vamos a ir! ¡Sigue siendo los cantantes! ¡Qué amor tan grande! Nuestro Cristo en el Calvario ¡Adiós! Y por su sangre ¡Adiós! ¡Y a un lado y sin! ¡Vamos a ser! ¡Qué amor tan grande! ¡Vamos a ser! Nuestro Cristo en el Calvario ¡Adiós! Y por su sangre ¡Adiós! 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 Y como dice Iglesia ¡Ahora canto! ¡Adiós! 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 Yo también debería Ahora canto Gloria a Dios y aleluya Que un día bruto Yo también debería El amor, el amor, el sol El amor, el sol El amor, el sol El amor, el sol Señor Cristo Dios Amén El amor de Dios es grande El amor de Dios es eterno Y no se compara con nadie Nadie Hermanos Si vemos los favores Las maravillas Las grandezas Que Dios conozca Vamos a cantar Soy feliz